Un fusil y más de 100 municiones de alto poder, además de 12 revólveres, encontraron miembros de la Policía Nacional en una casa del Distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Dos sujetos fueron detenidos. Un fusil automático de alto poder fue hallado por servidores policiales en una casa ubicada en el Distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Además, habían 155 cartuchos de calibre 5.56 y 10 de otros calibres, junto a dos alimentadoras. Dos hombres que se encontraban en la vivienda fueron detenidos para investigaciones. Munición de guerra que utilizan estas organizaciones delictivas aducen ser guardias de seguridad, pero eso no les faculta para tener, así sean guardias, no les faculta para tener este tipo de armas. Y otra cosa es que cuando se realizó la intervención, no es de que ellos entregaron las armas, sino que las armas estaban camufladas. El arma es de fabricación estadounidense, réplica de las que utilizan los grupos tácticos de la Policía y Fuerzas Armadas. Además, tenía la serie borrada. El jefe del Distrito Nueva Prosperina recordó que con este tipo de armamento asesinaron a un uniformado en el mes de julio. Totalmente borrada y el modelo, estas armas son traídas de contrabando justamente para estas organizaciones. Hay el tráfico de armas que está viniendo desde Estados Unidos, esta es una muestra de una de estas armas que normalmente salen los buques, los cargueros con droga y regresan con este tipo de armamento que se utiliza para hacer la guerra al Estado justamente. En la misma casa que hallaron el fusil, había dos revólveres, pero en total fueron 12 allanamientos en distintos puntos con más evidencias, como radios para comunicación de las bandas, máscaras que se utilizarían para delinquir y autopartes, también celulares y chips que presuntamente se utilizaban para extorsionar. Necesitamos recabar la mayor cantidad de información, pero ya los tenemos ubicados, ya sabemos dónde están, quiénes son. Y en este caso, si el fiscal determina que se levante una investigación, sacaremos las boletas de captura y los procederemos a detener. Fue el operativo Resurgir 23 que una vez más intenta quitar fuerza a los grupos delictivos que buscan apoderarse de sectores del noroeste de la urbe porteña. Informó Adriana Peralta.